Este es un informe especial En estos momentos ya en los juzgados en San Pedro Sula Ha dado inicio a la audiencia de declaración de imputados Luego de que las mismas autoridades han confirmado Las capturas de las primeras personas que supuestamente habrían participado En la fuga de uno de los líderes de la MS Más conocido como el Porquis En breves minutos más detalles de lo que está ocurriendo en San Pedro Sula Donde también han denunciado apagones de luz en el sector de los juzgados Por lo tanto hay que estar atento de lo que está ocurriendo en este sector Repito, ha dado inicio a la audiencia de declaración de imputados En el juzgado de letras con competencia nacional territorial Esto en materia penal en San Pedro Sula Contra los ciudadanos a Franklin Eduardo Mairena Rodríguez Y Carlos Alberto Cárdenas García Ambos según las autoridades del Ministerio Público Responsables de haber participado en la fuga de El Porquis Estos hechos ocurridos hace ya un par de días en El Progreso Lloro Mientras tanto, volvemos con ustedes, vecinos A los estudios principales Este es el informe especial Música